Yo, los filets marihuana, dos gatas en mi cama ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó, qué pasó mujer? Yo creo que hasta me volé No lo sé, no lo sé mujer Yo no sé lo que pasó ayer Nos fuimos pa' la disco y terminamos en un hotel El caso es que olvidé, ¿qué rayos me pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ey, no entiendo qué pasó ayer Desperté en un hotel, no sabía que así Estuve en un party con ella, estuvo muy buena No supe qué hacer, nos pasamos de kilos, chingamos muy rico Le gusta como tengo mis bichos Vino a saber, da cabeza pa' arriba Me gusta cojetes en cuatro, tres patés Encima el sofá en la cocina, en serio No importa la excusa que ponga el culo pa' arriba Aplazo a la puta que bailan chingaro conmigo Toda la mañana y uso mi esperma como su terapia Oye, escúchame diva Yo sé lo que te activa Amaneciste a mi lado Hoy tú junto con tu amiga Como llegaron a este lugar Yo no lo recuerdo Pero me decía que rico pasó el momento Mi mente nublada Y no sabía lo que me decía Oh por Dios, carajo En qué bronca tuve La pata metida Quisiera recordarlo O como le estaba dando Pero mi mente vacía Este es John Jairo Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mujer? Yo creo que hasta me borlé No lo sé, no lo sé mujer Yo no sé lo que pasó ayer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mujer? Yo creo que hasta me borlé No lo sé, no lo sé, mujer Yo no sé lo que pasó ayer Ayer me emborraché, también anduve marihuana No sé, prendí un filis y se lo fumaron mis hermanos De ayer lo que me acuerdo fue que yo andaba tranquilo No quería trago y esto tampoco quiero mentirlo Cierto, anduve contento porque ya tenía alcohol Tan grande y fuerte me sentí por ratos, creí que era holl No sé lo que pasó ayer, siento que la pasé bien padre Y estoy contándole esto a toditos mis compadres Salimos de la disco y terminamos en un hotel El caso es que me olvide que rayo me pasó ayer ¿Qué pasó ayer? La goleína subió a la cabeza, dos filis con tono una puta en la mesa Para coger Nutella, mezclo con cerveza Ya estoy recordando cómo fue la fiesta Cuarto escribito, una quemata y detona Me meto pa'l cuarto con un par de chingonas Le bajo pa'l pozo mientras desemoña Me entona lo mama, la otra lo enrola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mujer? Yo creo que hasta me volé No lo sé, no lo sé, mujer Yo no sé lo que pasó ayer ¿Qué pasó, qué pasó, mujer? Yo creo que hasta me volé No lo sé, no lo sé, mujer Yo no sé lo que pasó ayer Me levanté en una cama diferente De lo que pasó ayer No recuerda nada a mi mente Tu panties encima de mi pecho Y yo recordando lo que había hecho Tu cuerpo desnudo al lado mío Y en mi mente yo sentía un vacío Una botella de botas aquí en la mesa Y un fuerte dolor en mi cabeza De lo que pasó ayer No tengo recuerdo Mi mente se ha nublado Toda por completo Solo sé que amanecí Al siguiente día Con dos gatas en mi cama Que estaban prendidas Haciéndome recordar Como yo la encendía Como ellas me gemían Como me mordían No lo voy a olvidar Aunque no recuerde nada Pero esa noche quedará En mi mente grabada ¿Qué pasó, qué pasó, mujer? Yo creo que hasta me volé No lo sé, no lo sé, mujer Yo no sé lo que pasó ayer ¿Qué pasó ayer? No me quise envolver Sexo, alcohol y droga No me pude contener Ayer me emborraché Y hasta creo que me volé Dos gatas en mi cama Vestidas de lucifer Las nenas conmigo querían hacerlo Una me besaba Y la otra quería morderlo Enséñase Ponte que yo quiero verlo Yo no la conozco Y ya quiero meterlo Arriba, abajo en el cuarto En la sala Ponte vaselina Que a ti te resbala Tú eres una diabla Con cara de mala Mi bicho en tu culo Entra como bala Hazlo con pasión Sube la canción Quiero mamarte ese clítor Hasta que me cause ficción En la habitación Mi motivación No quiero traición No quiero traición Lo hacemos hoy día Y mañana no nos acordamos De esta ocasión 2017 Irica al récord Dímelo Carlos Steven La verdad que no me acuerdo De lo que pasó ayer Yo tampoco Desperté dentro de un hotel De ayer lo que yo recuerdo Hoy es nada Solo sé que amanecí Con una resaca en la cabeza Hoy nada que la codeína Me hizo perder la cabeza Y hasta el chón de hoy No sé qué pasó ayer ¿Qué pasó mami? ¿Qué es lo que pasa? Puede caer Y caer Yo sé que la voy a matar Se안미 bien Apa Ya 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 Gracias por ver el video.